Petris Uy, he escuchado una pisada de Tyrannosaurus Rex Le he puesto que no, no sé por qué Ella chula Yo sabía que me iba a coger algo más Estoy escuchándome los elator Por favor, no me asustéis así Dios Por favor Sus agresas por los bits Me has pillado en cinemática, creo Gracias